El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Yo vi la ciudad sin conocer todas las fronteras Ya sé, lo he vivido a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Y a mí disfruté, no sé si más que otro cualquiera Luché sin descansar ¿Cómo dice? A mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Tal vez también dudé Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que apronté ser como era Y así logré vivir ¿Cómo? A mi manera Porque sabrán Porque sabrán Que un hombre al fin Conocerán Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera current Siterán ¡Gracias!